Música Hola, bienvenidos a los de Casa Patricio A partir de hoy Vamos a tener en nuestro restaurante Valeo Bistro y en Casa Paz y Flora El café Tierra Viva Para que nuestros huestes y visitantes Puedan degustar en un espresso o un cappuccino En el desayuno incluido Los estaremos esperando Música No le voy a mentir Música 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 Música